En el Valle del Cauca se realizaron los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate. Allí, Jarly Mosquera hizo parte de la delegación antioqueña, la cual dejó un balance totalmente positivo. Estos buenos resultados se deben a la buena preparación que realizó esta ciclista, quien resalta el alto nivel competitivo de estos Juegos. Un nivel muy alto, muy alto porque había unas grandes competidoras y los que fuimos a los nacionales no eran cualquier competidor, sino que eran muy buenos porque tuvimos que pasar por unos intercolegiados para seleccionar a los más buenos para ir a los nacionales. La delegación de Antioquia sumó seis oros, ocho platas y cuatro bronces para un total de 18 preceas, las cuales Jarly aportó dos de plata y un bronce.